¡Suscríbete al canal! Desde el principio, nuestro primer Starlight encima fue con Rosalía, ¿sabes? Que no sé, o sea, creo que poca gente puede decir eso, ¿no? Y yo tuve el placer y el honor de empezar así y que contéis con nosotros en este décimo aniversario, pues privilegio, privilegio absoluto porque me siento querida, ¿no? Y al final uno lo que busca en la vida es que te quieran, así de simple y así de complejo. Así que sí, sí, vamos, la gente que venga, que sepa que vamos a dejar la piel en el escenario porque es lo que nos toca y lo que se merecen. Bendito error, con mis dedos voy a dibujar mensajes en tu piel. Atiende a las señales, en verdad nunca hay nada que temer. Muchísimas felicidades a Starlight Catalano Occidente por estos 10 añazos de música y por favor que sean 20, 30, 50 mil años más y que nosotros lo veamos. Será mejor colocarte en la vitrina más rozar tu piel y sentar a las de abajo, mirándote, consagrarte en la vitrina más rozar tu piel y sentar a las de abajo, mirándote, consagrarte. Cuál dios a convertirte en miel, tu poder es más hermoso inspirándome. 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 Inspirándome.